hola qué tal bienvenidos a todos los pocos que me ven a este nuevo vídeo el segundo de 2021 espero sea de su agrado y primero que nada quiero agradecer sobremanera a quienes han tenido tenido la amabilidad de suscribirse a este modesto canal también ya somos 50 ya lo verifique y somos hasta ahora 50 miembros que bueno por lo menos sé que a 50 personas les agrada lo que aquí se comienza a presentar por otro lado también les agradezco mucho a quienes me dejan un me gusta ahí yo no soy amigo de estar pidiendo me gustas o likes como dicen en el youtube porque pues bueno quieren posicionarse en la plataforma cada quien sabrá lo que hace yo no yo creo que ese que un me gusta una calificación de me gusta o no me gusta se debe de ganar a pulso si un vídeo me gusta pues a mí no tienen que indicarme que le pulse el botón yo simplemente el obsequio porque creo que es un esfuerzo que merece un premio así que muchas gracias a quienes dejan esa calificación para los vídeos pues procurar es siempre tratar de elaborar un mejor vídeo con mejor información sobre todo para quienes tengan la curiosidad de asomarse por este canal así que habiendo dicho eso bueno también quiero agradecer a las personas que amablemente me dejan algún comentario me hacen alguna pregunta y pues ese es que como pudiera decirle ese es el leitmotiv de de este canal tratar de orientar en la medida de lo posible o compartir experiencias con alguien que también tenga esa afición o con quien quiera emprender este camino que es tan bonito el de la relojería vintage de antaño o vintage como dice mi amigo el guagua los relojes vintage pues también son son dignos de tomarse en cuenta y ocupan un lugar en la historia de todos de todos los que ejercemos esta esta bonita afición en fin el primer vídeo de que va es el primer vídeo esto a raíz del último del más reciente que hice fue que pues dado que este canal va dirigido a las personas que inician en este campo pues tratar de dejar algunas algunos parámetros que seguir para para tratar de orientarlos en la medida de lo posible y que caminen un poquito más con pies de plomo en esta área y no dar pasos en falso que un paso en falso se viene a representar por la cantidad de dinero que la gente en muchas ocasiones tira porque lo digo pues simplemente tenemos este ejemplo de aquí relojes de bolsillo estos relojes son mecánicos y totalmente funcionales en contraparte hay una colección hoy en día de relojes salvat de cuarzo que son una verdadera porquería permítanme decirlo así una verdadera porquería eso es tirar el dinero si van a gastar dinero traten de gastarlo en piezas de pues de un nivel más o menos decente no son caras con lo que gastan en relojes basura chinitos imitaciones a los de bolsillo prefiero este preferirían mejor créanme invertirlo en un reloj que va a funcionar en un reloj que tiene el valor de su historia en el tiempo y pues creo que es dinero mejor gastado bueno ya me adelanté a lo que son las las ideas de este asunto en fin mucha gente vamos a empezar por ahí gente que se refiere estos relojes como vintage qué requisitos debe reunir un reloj para considerarse tal pues según el círculo en el que estemos y según cada quien mis conocidos y yo concordamos en que por lo menos debe de ser un reloj con cierta antigüedad unos dicen que 20 años yo soy de los que piensan que 30 es más yo soy de quienes piensan que debieran de ser considerados relojes vintage aquellos que son de antes de la llamada revolución del cuarzo que estamos hablando de relojes de los 60 hacia atrás en el tiempo porque pues porque en realidad la relojería como el mundo entero a partir de la década de los 70 finales de los 60 y ya de principios de los 70 avanzó como como no tenemos idea realmente cuando nos adentramos en este mundo entonces pues de ahí vienen muchas muchas modas como son los relojes retro para empezar un reloj vintage no es lo mismo que un reloj retro un reloj vintage viene pues precedido de historia de historia de diseño de historia de construcción y un reloj como este longin que tenemos aquí longines de cuerda y un reloj retro es un reloj moderno con procesos constructivos modernos muchas ocasiones con materiales de mejor calidad y más resistentes al tiempo a los de antaño pero pues no tienen el valor que debe de tener un reloj vintage que es el valor histórico entonces para para dar unos ejemplos gráficos de este punto es que vamos a desfilar vamos voy a desfilar varios relojitos aquí versiones según yo vintage junto a su contraparte retro vintage y retro preparémonos acompáñenme por favor en primer término tenemos este el jean marca americana reloj de cuerda elaborado en eeuu este lo llamaríamos vintage porque porque es un reloj de la época este reloj es de 1933 si mal no recuerdo y un reloj otro punto hay muchos puntos por los cuales una pieza se puede considerar al vintage en este caso y en todos los casos un reloj por muy antiguo que sea debe de estar funcional aquí está si no está funcionando no se puede considerar una pieza vintage simplemente es un recuerdo un adorno un elemento pero en el caso de la relojería deben de ser funcionales si no está funcionando insisto no tiene caso catalogarlo de ninguna manera más que refacción esto es un reloj el jean forma tú no o no sé cómo se diga pero es forma de tonel y esa es una pieza vintage veremos un ejemplo más ingersol o ingersol no sé cómo se pronuncia realmente marca americana elaborada en eeuu una marca hoy en día prácticamente china pero en estos años este reloj es de 1934 tenía ese esa dignidad de un reloj económico pero aguantador un reloj vintage original de 1934 ahora veremos una pieza retro este tebice o tebis no sé cómo se pronuncia una marca china un reloj elaborado totalmente en china muy económico de buena calidad pero para nada podemos decir que pueda compararse a estos sin embargo el diseño lo notamos de inmediato muy similar los dos forma de tonel con la caja en forma de tonel solo que uno es vintage y el otro retro otros más de dónde viene la palabra vintage no sé si ya lo había comentado es un término vitivinícola viene de de los vinos se le llamaba así a las cal al año de cosecha específicamente de un vino ese término pasó se generalizó a muchas áreas de la vida y pues se extendió al de la relojería aquí en este caso tenemos este stilco vintage y este peletier retro un reloj de los 30s todavía tengo la duda si es de los 30s o de los 40s porque este reloj según esto tiene calibre de los 30s y el diseño es muy de los 30s pero la marca stilco parece ser que se fundó hasta los 40s tengo que verificar eso todavía pero bueno un reloj vintage y un reloj peletier la marca es francesa relojes elaborados en suiza pero vemos la influencia entre los estilos un vintage y un retro reloj moderno con la esencia en el diseño de los de antaño nuevamente vintage mido cronógrafo mecánico automático y retro de vice este no es de cronógrafo pero pues bueno vemos la influencia en la esfera o carátula o dial como muchos les llaman vemos el diseño aquí de lo que se trata es de diferenciar de reconocer relojes con diseños antiguos aunque sean modernos relojes de diseño original vintage este es un mido cronógrafo vamos a activarlo ahí está suizo de los 70s no recuerdo bien el año después lo verifico bien y en algún vídeo en especial para este hecho para este reloj lo comentaré vintage retro un reloj económico para el precio está bien son relojes que si valen lo que cuestan en mi opinión no es dinero mal gastado yo prefiero gastar en estos relojes que en muchas marcas de moda actuales y caras de vice retro mido vintage este es un estilo muy de moda en la actualidad los estilo diver o relojes diver que no es lo mismo reloj diver a un estilo diver este es un citizen estilo diver con alarma mecánica de 1961 perdón 1968 de alarma mecánica japonés tenemos otro más apegado a los diseños actuales este si es diver sumergible a 150 metros citizen automático construcción muy buena este reloj es de 1984 y este reloj pues ya se puede considerar vintage original de la época que le sigue un reloj retro J-Springs o J-Springs automático japonés de la familia Seiko muy buena marca muy económica y muy confiable con calibres elaborados por el grupo Seiko pero este no es un reloj vintage para nada el estilo es influencia directa de estos pero no es lo mismo reloj retro a un reloj vintage otros más tenemos un longin longinés cuerda de los 70s y su contraparte orient cuarzo japonés aquí si notamos más la influencia directa en el diseño la diferencia que son los tamaños longinés orient 40 y medio milímetros que para ser un reloj formal es demasiado grueso pero pues son las tendencias actuales sin embargo lo que en este video quiero destacar es la diferencia entre una pieza vintage y una pieza retro ahora damos un brinco en el tiempo y vemos esta pieza LED reloj LED de principios de los 70s ahí está marca americana no recuerdo como se llama es que es que es o que es no sé cómo se pronuncia marca americana insisto de los 70s y la versión moderna este reloj que me prestaron un reloj LED yo los he visto inclusive remarcados aquí arriba como Casio Casio no hizo de estos este diseño pero bien así se comercializa hoy en día tecnología moderna inspirada en lo vintage el histórico y el retro otro par relojes de horas saltantes digitales de los 70s Buller suizo de cuerda y este chino intenta hacer una versión moderna de este diseño si lo pusiéramos así lo veríamos muy similar sin embargo pues no tiene para nada el peso histórico y hasta el valor económico este Buller con este chino vintage retro este par me gusta este es un reloj Citizen digital y analógico analógico genéricamente le llamamos a los relojes que tienen manecillas y esta una versión moderna en este reloj que me prestaron Abraham Spaltec no tengo en este momento un Casio que cuento entre los míos porque no lo tengo en esta casa pero tengo un Casio que es muy conocido también digital y analógico pero bien este es el Vintage un Citizen de Cuarzo de 1980 funcional y un reloj moderno retro retro con la con la influencia de antaño este par me gusta mucho un Brightling de cuerda modelo Calisto o de la línea Calisto de 1986 me parece cronógrafo y Swatch moderno vemos en la esfera la influencia en el diseño Brightling cronógrafo ahí está funcional insisto y Swatch excelente marca suizo ahí ahí está Swatch Brightling Vintage retro ah quiero destacar en este en esta pieza Swatch me gusta mucho porque está muy apegada a los tamaños de la época de la época de oro todavía los Brightling este Brightling es de 36 milímetros este Swatch igual para ser un reloj moderno está en un tamaño muy apegado a la época ya que hoy en día son enormes son de 40 milímetros mínimo bien este par me gustó otro par bolsillo Elgin de cuerda y AeroWatch también de cuerda pero no por ser de cuerda es Vintage este reloj AeroWatch es de 1990 con un diseño del reloj Vintage pero no es una pieza Vintage es una pieza Retro este Elgin si es Vintage un reloj de 1911 por el número de serie Vintage y Retro por favor voy a hacer un video de eso no gasten su dinero en los relojes de porquería de Salvat insisto para quien quiere decirse que es coleccionista de relojes o que es aficionado a los relojes no malgasten su dinero en esas porquerías me van a odiar varios entre ellos mi amigo el Guaguara alias el coleccionista serio pero no importa estos son los relojes que valen la pena y son económicos los de bolsillo de este no tengo la versión moderna porque están gigantescos Citizen el Blue Angels aquí está se le llama de primera generación es si mal no recuerdo de 1990 ya cumple con el requisito de tener más de 30 años pero las versiones modernas con radiocontrol y toda la cosa están en 44 45 milímetros son los verdaderos mastodontes no esta pieza es vintage los modernos que venden a precio estratosférico son retro les guste o no para terminar quiero mostrarles esta pieza que tengo en este momento un reloj este si de marca mexicana Roca déjenme que se aprecie bien ahí está es un Roca automático marca esta si mexicana porque insisto como ya lo he dicho antes yo no considero que Haste sea una marca mexicana Haste Steelco son marcas muy arraigadas en México pero no son marcas mexicanas aunque se la elaboraban aquí muchas piezas pero de todas maneras la marca insisto no era de ahí y bueno pues estoy estoy expuesto a muchas críticas sobre todo en México sin embargo este si es un reloj mexicano de un señor llamado Rogelio Cantú similar a Haste es una contracción Rogelio Cantú de Monterrey Nuevo León en el norte de la República Mexicana este señor elaboraba su compañía buenos relojes con muy buenos calibres miren la construcción de este en acero y la máquina en su momento haré una reseña de lo que es esta marca este reloj Roca máquina ETA suiza con mucha calidad y Roca intentó también entrar a la revolución del cuarzo después de de que era muy común tener los cuarzos aquí está esta pieza que el módulo tiene partes suizas ya no es suizo en otra ocasión hablaremos de la diferencia entre que diga Swiss Parts y Swiss Made pero este Roca aún así tiene buena calidad pero este es un diseño un reloj retro de la última fase de la marca y un reloj vintage Roca como Jaste Jaste aún existe Roca ya desapareció pero Jaste aún existe y monta calibres más sencillos y más modestos que este el que tiene esta maquinita este reloj sin embargo a precios yo considero que un poco altos para la calidad que ofrecen Jaste ya quedó en la historia bien en su momento hablaré de este reloj de esta marca Roca necesito pues no hay mucha bibliografía de eso pero juntando un poquito de información espero hacer algo más o menos decente por lo menos para darle cobertura a este a este reloj en fin espero hayan bueno haya me haya hecho entender y por lo menos para quienes son este noveles en esta en esta afición hacerles entender que no es lo mismo un reloj vintage que un reloj retro para que no gasten su dinero de balde o si compran piezas modernas pieza retro que no paguen precios tan exorbitantes como hoy en día muchas marcas cobran haré más videos de estos espero no haber aburrido con este tema y en el futuro pues nos encontraremos con un poquito de orientación o ideas que tal vez les sean útiles a quienes empiecen en esta área de coleccionismo nos vemos adiós que tal vez que tal vez que tal vez